Miren, así lo va a enseñar a ganar, como yo voy a ganar. Así, lo vamos a la última. Otra manzana, para ver si ganamos. Puta que caipuda, joven. Ahora, ¿qué nos vamos? Un coco. Pasito. Bueno, una naranja. Una teta que me leí, bueno, me caí. A ver, cinco. ¿Para qué nos vamos con la última? Una máquina. Chuta perdida. Ahora, ¿qué le digo a mi madre? Uy, me mandaron a comprar y voy a jugar, me ponen la máquina. Un cacip. Un cacip. Una máquina. Un cacip pero no sigo jugando, porque después mami no me vino una campana, a ver si cae oi, canje, canje oi, si te manda cari oi, ai, va a jugar la última tolta mi ome viene coquito nuevo hallo caime ¡Shh! ¡Casito me! ¡Cai! ¡O mi no me amanzanito! ¡Ay sí! ¡Vamos a ganar! ¡No te perdes! ¡Mora que no me da! ¡Muele! ¡Una naranja! ¡Y me lo quería y ahí pero no me caigo! ¡Muesanita! ¡Ay sí! ¡Ganamos! ¡Muele la última lucha! ¡Y ese cabrón! ¡Oh no! ¡Uy! ¡Cáñame! ¿Qué es lo que está pasando? Todo para ver si saco más de lo que ya tengo. Una, dos, una aquí y una de esta. Bueno, a ver si vamos. Una, dos, tres, una y una. Hola, ¿qué ganas? Perdí la plata que me había para comprar los huevos. A ver, a ver si saco más de lo que ya tengo. A ver, vecina, vecina. Vecina, a ver, vecina. ¿Qué es eso? Si no fíenme, un duele huevo que se me cayó allá la plata. No sé cómo, es la misma. No, es que no puedo fiar. Pero usted y yo lo vi jugando a máquina. No, a mí no. Sí, yo lo vi que usted estaba jugando a máquina. No, fue a mi amigo. Ah, sí, pero es que no puedo fiar. No, sí, no fui a un duele huevo. No, sí, pero yo la otra semana le pago. Ya, ya, ya. Porque se me cayó el dólar, ya, ya. Ahora sí. Decía a mi mami que sí, que ya gané la máquina. Ay, no le pago a la vecina. Tome. Pero me paga. Ya, vecino, ya. Ya. Ya, la otra semana le pago. Ya. 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 Ahí. Sí, yo ya. Ya. Ay. Pásame, Cami. Pa' comer. Uy, Capulino, ¿y mi mamá qué se ve cómo te compraste tu teléfono? Jugando máquinas. O sea, que todo ese tiempo que yo no estuve, tú estuviste jugando maquinito? Sí. Y, ¿gazante? ¿Te vas a dar esta plata? Sí. ¿Y te comiste el teléfono? Sí. Uy, te uno el teléfono va por ahí. Marca uno, marca uno. Marca, marca. Marco. Vamos, que es que la uno. ¡Gachito! Uy, perdí. ¿Perdí? ¿Por Gachito? Sí. Ya, por ahí. Vamos a tomar una foto en este teléfono. ¡Ya, vamos! En el teléfono. ¡Mira, está ya bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ahí sí! Ahí está. ¡Ya lo vacanísimo! ¡Mira! ¡Clarito! ¡Ya lo vacaná! Recuerda que no me pase nada. No, ¿sí? Sí, por eso me lo vomita. Campolino, allá está un perro. Estamos muy a punto con este perro. Ven para acá. Ahí, ahí, ahí. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven la que salió cariño. Uy, sí, salió cariño. Ay, yo, 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 yo. Ahí, Campolino, ay. Ay, sale cariño. Sí, salió cariño. Ahí fue, Campolino. ¿Qué? Campolino, vamos a ir a la casa, a ver si mi mamá me compra un teléfono a mí. Ya, vamos.